¡Al encuentro del Señor! ¡Todo camina por el desierto bajo el sol! ¡No podemos avanzar sin la ayuda del Señor! ¡Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia! ¡Vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes! ¡Y con todos ustedes! ¡He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión! ¡Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa! ¡Por el desierto de la Iglesia! ¡Santa María siempre dirige! ¡Pido también por mis hermanos, todos los asesores, por los padres, Padre, gracias por estar aquí con nosotros! ¡Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo! ¡Es Dios por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Vayan por todo el mundo y enseñen a las naciones! De la Región 1 a Elba Armida González Villaseñor Yolanda Patricia Méndez García De la Región 2 a María Martina Soto Contreras Aurelia Campa Virrero Laura Sofía Aguirre Gutiérrez De la Región 3 a María Luisa Martínez Alcalá De la Región 5 a María de Lourdes Salas Sierra De la Región 11 a Verónica Aparicio Castillo Y Reina Arbizu Galván ¿Qué les conduce hoy al libertad del Señor? El deseo de servir a los pobres en la Asociación de Voluntarias Vicentinas Fundada por San Vicente de Paúl ¿Prometen procurar su espíritu y observar el Reglamento es siempre trabajar en grupo de acuerdo a los lineamientos locales y nacionales? Lo prometemos y esperamos cumplirlo con la gracia de Dios Ratifiquen pues esta promesa consagrándose al Señor en la Iglesia para el servicio de los pobres. Señor Jesucristo, desde mi bautizo te pertenezco y después de profusado muchas veces mi fe, hoy vengo libremente a consagrarme de manera especial a ti ante esta Iglesia. Me comprometo con tu ayuda a no admitir en mi vida la entrada de pecado y a desarrollar en ella toda la fuerza de tu amistad Me comprometo ante todas a seguir el trabajo condicional a los pobres hombres especialistas y a los más pobres y olvidados del mundo. Quiero avanzar siempre por los caminos del Evangelio, a ejemplo de San Vicente de Padre Paúl y en la asociación que él fundó para el bien de institucional y materiales de los pobres, en los cuales, Señor, te manifiestas y vienes a mi encuentro. Según sus deseos, las declaro oficialmente admitidas en la Asociación de Voluntarios Vicentinas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que viniste a la tierra para encenderla en el fuego de tu amor, y por el mismo, te diviste en la cruz, y nos diste la ley de la caridad, bendice estos cristos y estos signos que servirán para el servicio, para que nos ayuden a seguir tus pasos dentro de esta asociación y a ser partícipes a los hombres de tu mismo amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ellos van a entregar el reglamento en nombre de aquí del asesor y de un servidor. Van a decirle, recibe este reglamento en manual, sé fiel a su espíritu y a sus leyes y atraerás la bendición de Dios sobre ti y sobre tus obras. Sobre ti y sobre tus obras. Recibe esta vela encendida en señal del amor de Cristo, del celo de los apóstoles y de la caridad de San Vicente de Paola para que en la hora de la muerte puedas oír estas palabras. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Enfermo. En la cárcel y fueron a verme. En la cárcel y fueron a verme. les entregan su vela por favor recuerden que también en el momento de su bautismo recibieron esta luz de Cristo que ahora les ilumina en este momento de su consagración así que pueden apagar sus velas si gustan les brindamos un fuerte aplauso a todas felicidades Dios les bendiga su mandil también servirá para el servicio para que se lo pongan en los momentos en los que van a trabajar y también como dijeron algunas de ustedes por ahí en alguna asamblea pues felicidades y pueden estar recibiendo aplausos para que amen y perdonen a quienes los ofenden y pidan perdón a Dios por sus faltas asumiendo sus faltas por amor ayudándonos así a tener un mundo más justo más equitativo más equitativo siendo sensibles a los cambios actuales te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por el fin de esta pandemia por los pobres que están en los penales injustamente por los enfermos y marginados los orfanatos y comedores que pongamos en práctica lo que hemos escuchado en los talleres para la gloria de Dios te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Esa mi vida Señor Entre tus manos como mi existir Hay de morir para vivir Si no muere, sólo quedará, pero si muere, Él aún nació dará, un fruto eterno que nos unirá. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Señor, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la frustración y díganos de mal. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Con el Espíritu. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Más bien son personas, señoras, mujeres católicas que se entregan al servicio de los pobres y quieren ser coherentes con su vocación cristiana. Y bueno, aprendí con ustedes muchas cosas. Pero me llevo muchas experiencias muy bonitas. Me ayudó a crecer como persona, como cristiana, como sacerdote. Y bueno, siempre las voy a llevar en el corazón. Y bueno, siempre estoy aquí para servirles también, lo que pueda. De corazón le digo muchas gracias por todo. Fue un gran ejemplo como sacerdote. Y nos enseñó y nos apoyó mucho. Y en especial también. Gracias. Gracias. Su entrega. Todo lo que usted es, Padre. En nombre de todas ellas. Y tuve el gusto de estar con usted. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Armando. Entonces, gracias, gracias voluntarias. Gracias siempre por su trabajo y su generosidad. También de la familia del oro verde de nuestro tiempo. Que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que las haga atentos y dóciles a su palabra para que lleguen a poseer los goces eternos. Amén. Que comprendiendo todo lo que es bueno y recto, avancen siempre por el camino de la caridad, cumpliendo sus mandamientos y lleguen a ser coherederas de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en la paz y alegría de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre va con nosotros. Amén. Gracias. Porque quiero que vean en qué me metí, en qué ando, y que Dios nunca me los va a dejar desamparados. No, no, no. No, no, no. No, no, no.